Manuel Gaitán Espinoza y Ana Julia Barberena Gaita. Y también con ser presunto autor de delito de violencia patrimonial en perjuicio del menor Roberto Manuel Barberena Gaita. Tomando en cuenta lo que es el artículo 265 y 255 del Código Penal, la penalidad de esta audiencia es ponerle en conocimiento al ciudadano acusado de esta acusación que el Ministerio Público ha presentado en su contra. Para ello, deberá poner atención de la lectura que se va a dar de este libero de acusación. Garantizarle el derecho a la defensa. Observo que se encuentra acompañado de licenciado Donalde Jesús Díaz Osorio. Le pregunto a fin de que con usted en el acta si efectivamente usted lo va a decir en el acusación. Sí. Habiéndose acreditado la calidad de profesional por parte del licenciado Díaz Osorio, se le da la intervención de él. Igualmente, determinar sobre la aplicación de medida cautelar. También se va a establecer y se va a dar inicio al procedimiento de intercambio de información y prueba. En este sentido, ya se le ha entregado cumple a su defensa, tanto de la acusación como del escrito de intercambio de información y prueba. Sobre esa base, esta autoridad judicial va a decidir si existen suficientes elementos para transmitir a juicio la presente causa. determinar las diligencias que tomarán un lugar previo al juicio de conformidad de lo que se establece en el artículo 280 del Código Procesal Penal. Debo señalar que de conformidad del artículo 34, parte final de la Constitución Política, el artículo 9 y el 110 del Código Procesal Penal, establecen de que la víctima es considerada parte en el proceso. Como parte en el proceso, tiene derecho a intervenir, a ser escuchada en la audiencia a la cual se comparece. En su momento de fortuna, está un periodista de hablar la palabra de la víctima por si desea hacer alguna manifestación. Al acusado, debo reiterarle lo que establece el artículo 34, numeral 1 de la Constitución Política y el artículo 2 del Código Procesal Penal, relativo al principio de presunción de inocencia. Usted será víctima y se presume inocente, en tanto no se demuestre su culpabilidad. Igualmente, tiene derecho a guardar silencio en esta audiencia. Su silencio no le depara ningún perjuicio, ni será interpretado en su contra. Sobre la base del principio de oralidad, le voy a dar la palabra al Ministerio Público para desarrollar las finalidades de esta audiencia. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes a su autoridad, buenas tardes a la defensa y a todos los demás presentes. Conforme al principio acusatorio, presento en este momento la acusación en contra del acusado, Roberto Antonio Barbera Mendoza, por ser el presunto autor del delito de violencia psicológica en concurso real con el delito de violencia patrimonial, en perjuicio de Guadiria, en Manuel Gaitán, y en perjuicio de la adolescente víctima señalada en el escrito acusatorio. Y, de igual manera, en contra del acusado, Roberto Antonio Barbera Mendoza, por ser el presunto autor directo del delito de violencia patrimonial en perjuicio del adolescente víctima señalada en el escrito acusatorio. Para estos efectos se establece en la relación de hechos de la acusación que, desde aproximadamente el año 1994, el acusado, Roberto Antonio Barbera Mendoza, y la víctima, Guadiria Gaitán, dieron inicio a una relación en unión de hechos estables, de la cual procrearon dos hijos restaridos en el escrito acusatorio. En los primeros años de la relación de hechos, específicamente entre los años de 1998, establecieron informales y fortalecieron una empresa llamada Producciones Infantiles S.A., la cual se ubica detrás de la radio de A, frente a la UCA, que es la ciudad de Managua, empresa a la cual la víctima, Guadiria, en Manuel Gaitán, desde sus inicios hasta la actualidad, lo que es el año 2013, se desempeñó como administradora, y que dentro de sus funciones era realizar facturas con las empresas contratantes, retirar los cheques en los negocios que contrataban los servicios a la empresa, realizaban gestiones de cobro, realizaban pagos de los servicios, entre otras funciones propias del manejo de dicha empresa. Guadiria Gaitán, durante los primeros dos años, correspondiente a 1994 a 1996, transcurrió con relativa tranquilidad, pero el acusado, Roberto Barberén, a partir de 1997 comenzó a llegar a la casa de habitación, donde habitaba junto con la víctima, Guadiria Gaitán, la cual se situaba en Villa José Benítez Escobar, Andel Número 4, Casa 98, en la ciudad de Managua, en estado de ebriedad, molesto, gritando y ofendiendo verbalmente a la víctima, a quien el acusado en todo momento le expresaba una serie de palabras ya descritas. Asimismo, agresiones y ofensas verbales que a partir del año de 1998 aproximadamente empezaron a convertirse en golpes, siendo el acusado Roberto Antonio Barberena, encontrándose dentro de la vivienda donde habitaban ambos en ese entonces, en la dirección antes referida. Asimismo, en las instalaciones de la empresa Producciones Infantiles, la equipa situada detrás de la radio ya frente a la boca, comenzó a agredir físicamente a la víctima, Guadiria Emanuel Gaitán, la perseguía con palos de escoba, le lanzaba piedras, le pegaba con los puños de sus manos en el rostro, brazos, las alabas del pelo, le lanzaba cualquier objeto en contra de la humanidad de la víctima, le tiraba agua a la víctima, cuando ella se encontraba dormida, y cuando la víctima le reclamaba al acusado el porqué de dichas agresiones, le lanzaba golpes en el rostro, los brazos, y además el acusado amenazaba a la víctima con dejarla sin trabajo, si ésta lo denunciaba y estas agresiones físicas y verbales eran frecuentes dentro de la relación. Asimismo, ya para el año 2010, el acusado Roberto Barberena se tornó aún más agresivo, comenzó a consumir licor a diario, lo que provocó que la conducta del acusado hacia la víctima se tornara aún más violenta. El acusado más frecuentemente agredía verbal y físicamente a la víctima, estos hechos se suscitaban dentro de la vivienda, que adquirieron dentro de la relación de unión de hechos estables, la cual se situaba en el kilómetro 17 y medio de la carretera 10 a León, tres kilómetros al norte, contigo a Guía Sofía, en la ciudad de Managua, donde el acusado, Roberto Barberena, sin importarle la presencia de sus dos hijos, agredía físico y verbalmente a la víctima, a quien el acusado le lanzaba golpes en el rostro, brazos, piernas, le gritaba palabras ursenas y denigrantes, asimismo en presencia de los menores, al observar la violencia del acusado hacia su madre, en este caso de los hijos, la víctima se ponía nervioso y para evitar problemas con el acusado, estos permanecían callados cuando el acusado se encontraba dentro de la vivienda, buscaban los menores víctimas permanecer dormidos dentro de la vivienda, para no escuchar las discusiones y agresiones del acusado hacia la víctima, ya que el acusado en varias ocasiones amenazaba a los menores con pegarles si intervenían en los hechos de violencia del acusado hacia la víctima y permanecieron y siguieron dándose.